Bienvenidos a este espacio informativo de fin de semana. En esta oportunidad Didier Hernán Gil les presenta los titulares que se publican en la edición empresa de este domingo 16 de diciembre. Autoridades determinan la causa de muerte de los españoles que residían en Isla Grande. Las primeras investigaciones detallan que recibieron disparos en la cabeza y partes del cuerpo. Además fueron golpeados con diversos objetos. Una nota sobre cómo Panamá se destaca en la exportación del café. Cabe mencionar que el café Geisha, por ejemplo, puede costar hasta mil dólares el kilogramo. Se reporta que las autoridades en Estados Unidos ya lograron determinar a las víctimas de la masacre de la ciudad de Newtown, Connecticut. Un reportaje sobre el deterioro del Coliseo Armando Deli Valdés en Colón. Pese a que el estadio está en esas condiciones, diversos deportistas lo utilizan para sus prácticas. Conozca cuántos árboles de la ciudad están dentro del listado del Patrimonio Arborio Municipal, así como la historia de los más destacados. Así de completo está el menú informativo para la edición de este domingo. Agradecemos la atención dispensada y visítenos en Prensa.com, el sitio web de la prensa y el Diario Libre de Panamá. ¡Gracias! ¡Gracias!